Que se vaya el viento, que no quede ni el aire Que solo se quede y se vende que siento por ti, la cañil Que se ocurre el alma, que me arranque la noche Que la brisa mojada me traiga solo mal a la cama, la cañil Que me mientan las horas, que me quiten las vidas Que la brisa mojada me traiga solo mal a la cama, la cañil Que se calle la rama, que no rompa la célula Sonido que cruce de nuevo, salga de tu boca, la cañil Que no quiero más, que lo tengo todo La mitad del tiempo que más recuerda tu cara, la cañil